Muy buenas a todos chingues. Y aquí estamos en otro episodio de... Digil. Live. Seeya. Motherfucker. A ver, que no me puedo dar los controles, que luego se me olvidar. A ver, correrla. Esperate que lo he perdido, eh. Me voy a correr. ¿Pero qué me pasa? ¿Y ahora? Pues no sé, eh. Corres a la torre. Venga, vámonos. ¿Cómo se corría? No me acuerdo. Pues espérate que... Podemos correr, yo creo. Podemos correr, ¿no? Podemos correr. Todos somos tontos. Por si a veces somos tontos. Veo otra vez. Como duele. Podemos correr. A ver, espera, hay que quitar el internet de la Play. Perdón, del ordenador. Esto hace mucho. Bueno, a ver qué pasa ahora. ¡Diagro! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¿Está solo en casa? No. ¿Dónde estoy? Ah, perfecto. Puedes hablar conmigo. Te persiguen a la mitad de los hombres de Raiz. No sé qué has hecho. Pero están encabladados. Tengo que hablar con Jade. Feren le dio los datos. Se los llevó a Candem. O al menos lo intentó. A Candem. Candem nos dijo que los matones de Raiz encontraron su laboratorio. Así que lo llenó de mordedores y se atrincheró. Ahora está atrapado. Después falló la conexión y no hemos vuelto a saber nada. Iré tras ella. ¿Cómo planeaba entrar? Esa parte de la ciudad está cerrada. Un grupo llamado Los Salvadoras pasa a la gente a escondida. ¿Los Salvadoras? Su guarida está en el bar de Nico. En el caldero cerca de la carretera. Su contacto se llama C. ¿Hay bastantes corredores para los suministros aéreos? Los lanzamientos pararon hace 36 horas. No habrá más. No nos queda tiempo, Crane. Ah, sí. Está bien. No sé si podría arreglar nada. No veo nada. ¿Sabes? No ni yo. Ni un poquito, eh. No tengo ni un poquito. A ver, me pongo un casco de esos en la oreja, pero esta vez no me lo he puesto. Y lo tengo por la tele. No, yo lo he quitado por la serie doble luego. Aquí tienes tu equipo. Toma. Karim te manda. ¡Quimur! Ah... Dale las gracias de mi parte. Vale. Hay alguien en el colegio. Los exploradores han visto a gente entrando allí. Spike. ¿Qué tal todo? Bueno. Tendremos que irnos, ¿no? Es este de aquí. ¡Venga! Algo he visto, eh. No, lo he puesto a poco me interesado. A ver. Lo que hay aquí a lo mejor sí. Joder, yo me lo llevo todo. A ver... A ver... No se mea. Bueno, vamos a ver que hay que hacer por aquí. Ah, por aquí. ¿Se puede tirar por el agua? Si, estoy bien. ¿Le va a costar por el agua? Pistola alemana, 9 milímetros. Seguro la buceán. Pero no lo puedo hacer la agua. Estoy buceando, estoy por aquí va a formar. Mola, mola bucear por aquí. Voy a meter. Creo que por aquí va a formar. Ahora me parece un tiburón. ¿Tiburón dónde? No, no, que ahora me aparece un tiburón. Ya, ya, ya. Entendido, hay aquí un tiburón. Vaya con mucho en mano. Vale, salí por aquí. Ah, tú estás por ahí, por encima del... Tú me estás por el agua. Sí, que se está quemando. Sí, que se está quemando. Eh, eh. Flota, qué cosa. Vale, quiero cambiar el arma. Eh, ¿qué pasa amigo? ¿Qué pasa amigo? Aquí y todo. Es una caverilla. Espera que voy, eh, que estoy por aquí... ¿Vas a bajar o subir? Vamos a subir. Vamos a subir, vale. Entonces... Vamos a ir por abajo. Eh, ¿y este dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Bueno! Entonces es el que explota, ¿no? Quita. No, no. A mí me estás metiendo uno. ¡Ehhh! Yo me voy por aquí. Quiero que lo quiera. Vámonos. Vale, puedo. Eh, ¿qué pasa amigo? Bien. Vale, puedo subir. Tirame. ¿Qué pasa amigo? ¿No lo puedo matar? Eh, yo no puedo subir por aquí. Ah, sí, puedo. Espere, chenio. Vamos a buscarnos. Me da miedo yo solo. ¡Ehhh! ¡Que viene detrás mía! Vale, por Dios. ¡Ehhh! ¡Que viene uno corriendo detrás mía, tío! ¡Buena idea! ¡Gracias! Por eso lo digo. A ver si por aquí puedo ir. Perfecto. Aquí me va a caer. ¿Y arriba? Aquí no hay nadie. Gracias, frota. Vale, yo creo que estoy llegando aquí. Yo si llego... Subir por aquí. Yo si llego... Que no sé si va a llegar. No creo. Eh... Pues está jodido, esto puede llegar, eh. Uff, creo que aquí más. Venga, paso por aquí. Vamos ahí. ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a poner una linterna! ¡Ah! Pero aquí no es... ¡Uhh! ¡No! ¡No! ¡No me he equivocado! Y claro, cuando había encendido la linterna... Tenía detrás ahí unos cuantos. ¡Valiente! Ah, me he equivocado. Entonces tu llegas antes. Yo me he equivocado del sitio. Me he metido debajo de un túnel. Y en un túnel no es. Está cortado. A ver si llegas tú. Estás llegando ya y me ahorro el viaje. Paso por encima de todos estos. Yo lo que quiero es un sitio para tratar de estar aquí. Ah, vale. Tú has subido por el camino este, ¿no? ¡Eh, eh, eh, tío! ¿Qué pasa esto? Tampoco es raro. ¿Estás dando cuenta que hemos perdido las algas? No me jodas. ¡Sí! Es verdad. No, no, por eso vamos con... para el cuchillo. A ver, espérate, espérate. Inventario. No hay nadie. 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 Pues nada, a sobrevivir sin armas ahora. Otra vez. ¡Ah! Qué cagula. Me asomo. Y de repente aparecen ahí... Se ve bien donde estás. Yo supongo que se ve bien. Vale. 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 Sí donde estás, ya te veo. Te veo. ¿Me ves? Sí. ¿Físicamente? Sí, sí, te veo, te veo. Encho por la puerta. Me tiro. ¿Qué haces aquí? 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 Los tirados sin pensar mucho, eh. Vale. Hay que saltar a lo azul. Aquí, aquí, aquí. No hay. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. No. Joder, que jaleo cuando... Cuando sube sin mirar. Está que sigues un poco, ¿verdad? ¿Dónde estás? No te vayas, que es que no quiero ir solo. Ven, ven, eh, que me matas. ¡Me he matao! 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 ¿No he podido? Quita de aquí. Verda asquerosa. Yo me voy, chame. Yo no me espero a nada. Yo me voy. Igual que tú. Vámonos. ¡Ah! ¡Que estamos aquí ya! Vale. Quiero ver dónde estamos. Arriba. ¿No? A ver si puedes llegar, eh. A ver si puedes llegar. A ver si puedes llegar. Sí, es arriba, pues lo pone, eh. Vamos, tío. Me tira para atrás. ¿Esto eres tú? ¡Ah, no! ¡Es un zombi! Yo digo, te voy a decir, eh. Ya estás aquí. Ya. ¡Quierta de la cabeza! Ah, que no mueve. No es nada. Joder, vienen más. Le hago un salto supersónico. Un poco pudiera aquí arriba. ¿Si? Hay que entrar dentro de la casa que tengo. Ya me subo aquí, por lo menos tengo un poco más de seguridad. Si salto supersónico. Ah, ya está. Vale, ya estoy, ya estoy. Si, perfecto. Estoy buscando a los salvadores. No sé de qué me estás hablando. Sí. Soy uno de los hombres de Brecken, de la torre. Me da igual de dónde. De Brecken, de la torre. Me da igual de dónde seas. Vete a las chingadas. Vete a las chingadas. Están escuchando. Ayudaron a una chica, Jade. Creo que será mejor que te largues de aquí. Escúchame. Creo que será mejor que te largues de aquí. Escúchame, mira, Arnaiz. Escúchame, mira, Arnaiz. ¿Persiona ver la boca? ¿Tú? ¿Tú eres el que le cortó la mano a Arraiz? Ahora sí. Y ahora tengo que llegar al sector cero. ¿Cómo te llamas? Ahora sí que hablamos. Bien, Cray. Te vas a llevar una gran decepción. Si piensas que yendo al sector cero, escaparás de atrás. Pero... Espera aquí. Espera aquí. No sé. No sé. No sé. No, ahora hablamos de aquí. No, ahora hablamos de aquí. Aquí hay un hijo que dice que le cortó la mano a Arraiz. Sí, te lo he hecho. Qué miedo. Eh, a ver. Eso dijo. Será un punto o algo. Vamos a ir para arriba. ¿Estás seguro? Pues aquí será un punto. Vamos a ir. Los salvadores de aquí. Localiza a los que puedan, los que pueden llevarte al sector cero. ¿Otra vez para abajo? Hay que esperar abajo. Mira. Hay otra puerta. Venga. Venga. Te llevaremos al otro lado. ¿Cuándo? Ahora mismo. Lo que le hiciste a Arraiz es más que suficiente pago para nosotros. Vea el turno el derrumbado que dejó a la ciudad vieja. Perfecto. Te voy a decir otra cosa. Sigue la pantalla del ordenador. Objeto está correcto. No, Juanes. Gracias a ti. Perfecto. Pero no te vayas. Te voy a venir. Y... Vierla. ¿Dónde que es? Pues si, eso es más que le voy a ir a abajo. Si fuera el negro, vale. A todos y luego. Vale. Es como a la esquina. Bueno, salto... Escomunal. ¿A ver por donde vas? Vale, por aquí. Lo voy a toda mecha. A toda mecha. No hay tiempo, eh. Aquí Fatin. Esto no es seguro, ¿verdad? ¡Fatín! A ver, habla, habla, a ver. Di lo que pone por ahí. Demasiado para ti, bestia simia. Demasiado para ti, bestia simia. Vale. Ahora quiero saber, cuando acabamos de grabar, si se cae demasiado. Se cae bien. Se cae bien. ¿Cómo vamos a colgar el equipo de las claves? Nos encontrarás en los almacenes de la estación de clasificación. ¿Sabrá lo que es un almacén? Seguro que no. Este proyecto es mucho más importante de lo que tu cerebro involucionado es capaz de comprender. Y no intentes averiguar lo que es. No, por Dios. Seguro que te entra un aneurisma. Muy blanca. Estoy demasiado bien. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Hay por ahí un montón, eh. Ve, ve, ven. Estoy, estoy. A ver si te encuentro algo. Te arrobas. He entendido que buscan un corredor. Buscamos a uno que diga que sí, en lugar de no. Jafar puede contarte más. Los arangutales serán... Ahora, ahora, ahora. ¿Sabes? Siempre ha dado machete, desgraciado. Bien. A ver, hay que hablar. Ah, vale. No. Pero sabía que ese conocimiento era inútil. ¿Quieres calmarte un poco antes de explicarme lo que ocurre? Sí, claro. Probaré eso. Seguro que funciona. Un poco de calma lo solucionará todo. Ah. No. Alejarme de ti sí que lo solucionará todo. Oye, oye, espera. Ya estoy tranquilo, hombre. Verás, yo fabrico bengalas para Rise, ¿entiendes? ¿Bengalas como señales de socorro? No. Bengalas UV. Bengalas que las criaturas nocturnas no pueden soportar porque emiten radiación UV, que significa ultravioleta. Si lo he pensado. Continúa. Continúa. No hay continuación. El Fink se ha contaminado con flúor. No sirve. Además, me he quedado sin aguarrás. No es difícil de encontrar, aunque en estos tiempos sí lo es. Entonces, cuando la gente de Rise venga a recoger su pedido... Ah, ¿ahora contrata a gente? Pensaba que solo contrataba a gorilas psicópatas. ¿Qué necesitas para fabricar bengalas? Solo zinc y aguarrás. Tengo todo lo demás. Vale, esto lo hemos girado por ti y no aguarrás. Está en los almacenes de la estación de clasificación. Pero un tipo como yo no duraría ni 10 segundos ahí fuera. Bueno, me sorprende que un tipo no haya durado tanto aquí dentro. Ah, muy gracioso. Ja, ja, ja. Muy, muy gracioso. Así que sigo un poco menos con otras. Puede que venga a la búsqueda de los materiales. Pero si lo hago, me darás la mitad de lo que te den por ellos. ¿La mitad? Pues bajamos todo. Oiréis ruidos. Puedes darme la mitad de algo. O quedarte conmigo y no asciende nada. Vale, así, oscuras. Más a lo justo aún. Vale, pues. Vamos a donde tenemos que ir. Putos perros. Señor soldador. Señor soldador. Me van a apretar crear soldador. Uy. Pero ¿por qué no me puedo coger este martillo, no? Ya ves. Me dirías de lujo. Yo tampoco voy a ver nada, ¿no? No. Este es el martillo este. Mierda. ¿Otra vez tú? Es decir, ¿qué rayos haces aquí? Cálmate. Ya no estoy con Rai's. De hecho, solo le hice un trabajillo. Por la seguridad... Joder, va. Y... Ubiti. De vez en cuando hacía. Demasiado, vamos a ver. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Sí. Bueno. Encuentra el turno de salida de los barrios bajos. Y Chenge es de noche. Y ahí hay una plaga... En el mapa. ¿Me das cuenta? Empezando... Interno ultravioleta. Ah, sí. A ver. Dos. A ver, a ver. Voy a hacerlo conmigo. Yo creo que... Yo creo que antes también era ultravioleta, ¿eh? Sí. ¿No me gusta la peña que hay aquí? Sí, por eso. Espérate un momento. Voy a ver si es verdad lo que tú dices. ¿Son de Rai's? Que no te rayes. Vale, sí, es verdad. Es la linterna. A ver, espera. ¿En qué? Dime. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Florito. Espérate. Espérate. Estoy, estoy, estoy. Estoy bien. Pero no te habrá estado de tener miedo. ¡Uy! Aquí está. Fijate. Mira, me he cagado, tío. ¿Por qué? Sí, vámonos. Tenías la linterna y de repente había una sombra... Y la sombra era por dentro de esos cuatro zombies. Me he cagado. Sí, que nos pilla. ¿Dónde estoy? No tengo idea. No, estamos aquí. Tienes cuidado. Hostias. Vio aquí a oscuras. Mira el van. Tienes cuidado. Tienes que pasar por el zumo de este, yo creo. Si. ¿Donde estas? Ah, por aquí. Estoy totalmente en la oscuridad. Pues yo lo siento. Eh, que nos ha visto. Corre. Ahora sigue haciendo algo. Me voy a llevar a los bajantes. Yo, por eso ha de que ir. No estoy aquí. ¡Pero sube cabrón! No estoy aquí. No estoy aquí. No estoy aquí. Eh, me he tocado una puerta. Hay alguien ahí. Me voy a ir a ver con él. Eh, no se usa la gaza. Vale, vale. Yo estoy en otra casa. Hostia, parece que hay que subir. Joder. No se usa la gaza de aquí. A ver, vente cheque. ¿Dónde estas? No sé. Por aquí. Por aquí. Pero estas por aquí. Bueno, parece que por aquí podemos subir. Venía. Allá está. Sube por aquí. A ver, vamos por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. No estás aquí. Si lo conoces es subir ahí arriba. Uf, no sé nada. Uf, no sé nada. Te ponemos ya por aquí. No estáis, no, ¿no? Uf, porque ya debe ser. Arriba hay y todo. Como que arrebelle todo. ¿Cómo lo sabes? No sé porque veo muchas veces por ahí. No sé por dónde vamos a subir, ¿eh? A ver qué pienso... Que... No me pongo a enganchar ahí arriba, ostias No me pongo tanto enganchado, tío Víalo, víalo, ya me he enganchado Le he dado muchas veces al R1 Pero gracias, como no sé dónde estás Aquí, ¿dónde estás tú? A ver, apago y enciéndolo Ah, bueno Por ahí, tú dale muchas veces Ah, sí, la verdad Vale Vale, tenemos la misma, ¿cómo podemos usarlo? Ya, ya, ya ha subido Estoy por ahí Mira, estamos en el túnel ¿Dónde estás? ¿Abajo? Esa es la salida No, no, por aquí, mira Hola Ah, ¿es por ahí? Claro, hay que pasar por el túnel A ver, pues venga, vámonos Pasamos, quítate la linterna y pasamos por el resto Venga Una, dos y tres Vámonos No se han visto 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 Pero se han visto ya, eh Tú, por aquí No se han visto Que no hay nada aquí No hay nada para pasar Si te digo donde estoy, te quedas, yo te lo crees, estoy dentro de una furgoneta, estoy dentro de una furgoneta, estoy dentro de una furgoneta, en la parte trasera y estaba viendo a los popes. Pues claro, no voy a encender la luz ni nada porque si no ya es una cantada. Te has escogido, no? Si, porque no se como me he metido dentro de la aespa. Has apretado todos los botones, si. Ya has entrado, el susto. Vale, pues ya esta, estamos aquí. A ver, linterna, un carrito al Mercadona. 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 Venga, venga, vamos. El chupo ha venido hasta aquí, esta complicado. Green, el mismo. Me alegro de conocerte, soy Hazar. Hazar, el del Chelsea. Eso, Hazar. Ya no me llamo Hazar, ahora soy Hazar. Me parece este por aquí, pelo oscuro, guapa. No lo sé, no siempre preguntamos los nombres. Pero no te tope la cara, que queremos ver. Píllate de nosotros. Bueno, bueno, vamos por bajo ahora, eh. Sigue al guía. Ah, es aquí, eh. Para que... Detracciones. Sí, por otro lado. Es que aquí hay una... Sí, por bajo, que sí. Lo has visto. Bueno, por encima también. Yo he visto por abajo. Venga, hombre, corre más. Seguro que es por aquí. Seguro que es por aquí. Ah. Sí, yo también. Venga, que venga el miolo, si es que va andando. Por mierda, te voy a pegar un navajazo. Navajazos, navajazos. Te ha llegado, ¿qué? Si estamos aquí. No mires para atrás. Hola. A la coja, Zack. Bien. De ahora en adelante te quedas solo. Bien. De ahora en adelante te quedas solo. La ruta está marcada. La ruta está marcada. Estar en contacto por radio. Ha sido un pancrático. ¿Pero qué coño vas a hacer tú, si lo has andado? Solo pueden pasar. Y este hombre va primero. Pero no va de llegar. Nosotros llevamos aquí horas. Yo no entiendo las normas. Esperen aquí. ¿Dónde hay que ir? Espera, Hazan. Si no me repito. A ver por ahí. Tampoco. ¿Qué es por culo, Hazan? ¿Pero aquí arriba? No, madre. ¿Eres tonto? ¿Qué te pasa? ¿Que se ve la puerta? ¿Que se ve la puerta? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, pero... ¿Cómo lo has...? ¿Cómo lo has...? Vale, L2. A ver... ¿L2? A ver, dale a la flecha de la izquierda. Sí. Selecciona... Te he rompido a Violeta. ¡Ah, coño! ¡Por aquí! ¡Bajo! ¡Chengue! Ah, no. Espera. Por aquí. ¡Joder! ¡Qué hostia! Le voy a dar a Hazan. Hazan es Hazan. Violeta. ¡Rufus de Violeta! Venga, corre. Aquí nada más. Nos vamos a ahogar. No, esto no hay que hacer. ¡Hostia! Mira que hambre de aquí. Sí. Ya están muertos. Si le aprieta uno con la linterna ultravioleta... Me imagino. A las pesadillas, ¿no? ¿Se irá para atrás o algo? Uy, este zombie se levanta mucho. Tiene el cuchillo. A ver, voy a coger yo un momento. No te pongas. Voy a coger... Voy a cambiar también. Y voy a ponerme... Sí. Pero no tengo nada. Luego subimos hasta ahí arriba. A ver, a ver... ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? A ver, no tengo nada. Cuchillo y nada. Lo subí de gas y ya está. Vale, hay que ir por ahí, ¿no? ¿Y cómo te has subido? ¿Dónde está? Por un... Una tubería que ha sobrejero un poquito. Aquí para arriba, pero ¿cómo vamos por ahí? Por la esquina. Genial. Por ahí. Vale, pues por el otro lado, ¿sabes? Claro, por el otro. Por eso digo. Ya vamos, ya vamos. Ya vamos, ya estamos. Ok. Vale. Perfecto. Si llega con un salto... Perfecto. No he llegado. Bien. Bien, señor. Voy a probar a ver si llego otra vez. Si ves que eso me... O sea, llegas y... Y le voy a... Vamos a ver. Para que vaya a tu sitio. No hay problema. Tu ha sido directamente... ¿Has ido recto o ha sido el hueco que está abierto? O sea, quiero decir, ir de la valla. Bueno, el hueco que está abierto. No. No tengo la Maksua. Pero, ¿pero que nos...? ¡Eh, te la mierda! No tengo más Maksua. A ver, estamos en normal. A ver, no se coge. Eh, pues le he dado con la luz un triableta aún y no me ha hecho ni puto caso. Eh, tío. Me espero a que llegue el estudio. Estoy ya saltando... A los huevos. Y nada. Cuarto intento. Sigue, que necesito ayuda. Sigue, que necesito ayuda. Me vuelvo a caer. Me vuelvo a caer. Quinto intento. Sigue, que hay un poco de gente aquí, eh. Ya, pues si no puedo subir. Porque está sin normal. Desgraciado este. ¡Home, por fin! Vale, voy para allá. A ver, estás a la izquierda. Hay que bajar. ¿No? ¿Estás allá? ¿Subir o bajar? Bajar. Vale. Perfecto. Y estarás aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, estás aquí. Vale, vale. Y parkour a tope. Me gusta caer. Claro, con novelas aquí, eh. Hay que darle a la manivela esa, tío. ¿Cuál? No, eh. Eh, ¿qué pasa? Escucha, alguien tiene que ser el cebo. Si. ¿Te bajo yo y le plantas toda la manivela? Pues igual, como quieras. Espera, 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 espera. Che, voy yo, voy yo. Una, dos y tres. ¡Ah, que me he bajado! Que me he bajado aposta para eso. Venga, va. Venga, aprovecha, aprovecha. No, no. Mierda. El que tengo detrás, Cheng. El que tengo detrás. Ahora, aprovecha. ¿Puedes? Vamos a matar. Ya, a mí también. No, no. Corre, corre. El abredo. Venga. Que tarda mucho en darle la manivela este. Vigo, estoy aquí en el suelo. Muerto. ¡Hostias! Estoy muerto. Ya, muerto. No, no, no. No, 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 no. Te puedo abrir la manivela? ¡No! Ah, vale. No, 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 no! No, no... ¡Me tengo 15 de linda! Por aquí, por aquí... ¿Por qué? ¿Te ganaba ni vela? ¿Si? ¿Y ahora qué? ¿Podemos pasar o qué? Vale, pues fue. Creo, ¿eh? ¡Optia! ¡Qué fuego! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Iba a abrir! Iba a abrir, no he podido. ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Eh... recto, ¿no? ¡Eh! ¡Cuidado, qué susto! ¿Qué hay que hacer aquí, cabrones? ¡Eh! ¡Que vienen más! ¡Abre algo! O no se puede abrir. ¡Oh, algo! ¡Eh! Creo que, creo que hay que abrir esta. Precesita buscar piezas de metal. ¡Ven, ven, ven! ¿Si? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Eh! ¡Nicuno, ¿no? ¡Mustias! ¿Que no? ¡No me he notado! Ya cuando te lo vivo. Pero. ¡Rápido! Hay algo que hacer, ¿eh? ¿Tiene alguna brucia o brindas ahí? Bueno, busca... Sí, seguro, ¿no? Y yo a ti, creo. No tiene nada. No tengo nada. ¿Y Gansúa? Es que pone el arma respectiva. Busca piezas de metal para reparar. Ah, vale. Claro, la gansúa para abrir esto. Yo le voy a batallar. A ver. Ve, que aquí hay una cosa, tío. A lo mejor... Vente aquí, vente aquí. A lo mejor si hacemos... Se trabaja con equipo. No. Yo creo que hay que... Abrir eso. Pero yo nunca he sabido abrir. No hay gansúa. Yo le he fusil llena. Ya ves. Ah, pues sí. Vamos a ver. A ver, ponte aquí debajo. No hay gansúa. Debajo de esto. Sí, yo creo que por aquí no es. Es por aquí. Pero necesitamos abrirlo. Que habrá que abrir esto. ¿No? Va que abrir esto. Y aquí tendrá algo de metal. Yo no se pondrá al río. La hecha en ganda. No sé por otro, ¿no? No. Ah, ¿sí? Es de aquí. Es de aquí. Es de aquí. Es de aquí. Vaya. Me lo he dejado aquí. Ah, coño. Es por aquí. Sí, es verdad. Porque hay más zombies. Aquí hay más zombies. Ay, que explota. Ay, que explota. Que asco. Milita. Que explotable que tira cosas. Venga, entramos. O sea que nos están tirando cosas, ¿eh? Una, dos y tres. Espera, espera. ¿No es necesario? Sí, pero que nos está tirando cosas. Ya, pero no es necesario tirarse. ¿Dónde está este? Lo voy a matar. Es tonto, es tonto, tío. No sube. ¿Quieres subir? Yo voy a intentar matar a este, pero si no la dan por culo. Vale, muere, muere. ¿Pero han muerto o qué? Sí. Vamos. ¿Has podido subir? Sí. ¿Cómo? Ah, por aquí. Desde la puerta te tiras a la que hay. A la derecha. No me jodas, es que es tonto. ¡Pero no subes! Vale, sube todavía. A ver, ¿dónde está subiendo? Ah, es de aquí. ¿Dónde está subiendo? Vamos a ver ahora esto es todo el puñetorificado. Venga, a ver si vamos a subir por ahí. A ver, me dice que coja... R2. ¿Qué? Pero ¿por qué no me dejas coger? Si lo pone ahí bien claro. R2 o L2. Ahora, vale, a ver. ¡Es que es tonto! ¡Es que es tonto! Pues un poco seguro. Pero no sé por qué se tira ahí. Es que no lo sé. Ah, sí, 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 ¿eh? ¿Qué dices tú? ¡Sí, ni mierda! Claro, no llegas, tío. No sé cómo sería. Ya, mil cosas hay que hacer. No, que tú estás ahí ya. ¿Pero cómo has subido? No hay que hacer. ¡Venga! El HP corre aquí. ¡Va! la izquierda no tengas alguno para ganarte a este otro la idea es ser cantante si de verdad me agarra el otro pero ha tomado por culo el escuelo el escuelo la idea es ser cantante al paquín ya llego no ha llegado a ver si llegas tu y algo que vamos lo de siempre a ver cuando puedas ya me la dices a ver lo sube hijo a ver macho va a ser su normal a ver macho va a ser su normal tambien eso va a caer no puedo no puedo subir yo aqui espera espera vale vale si estoy tratando de donde antes pero no puedo hasta hual paquín ya llego aqui me da la vuelta a ver ay ahora si que que has hecho bueno pues yo creo a ver si te han salido las letras de que te esta hablando la gente si no se por las pasadas y cojo 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 lo sube encima hay aqui unas plantitas y las dejan coger de la valla porque tonteria pues ya podria haber la opcion que lo tienes que tocar Tienes que pasar, tienes que pasar si o si. Tienes que pasar si o si. Es que no se engancha ningún puto tubo. Tienes que quedar hasta aquí porque están todos aquí. Es que se engancha. Se va con la cabeza del tubo y no se engancha. No es capaz de poner las putas manos para engancharse. Ahora. A la espalda que pase. Vale, vamos para allá. Es que no es normal. Espérate que ya ha pasado. Hay que ir por bajo, verdad? Si. Es que no es normal. Vale, ya estoy. ¿Está matado? Sobreviví a la emboscada, así que no puedo hacer nada. Yo solo. Y yo sin armas. No tenemos nada de armas. Es que no hay nada. Vamos a tener que dejar aquí el episodio de que hagan 43 minutos. Si, si, os dejaré aquí. Vamos a probar a ver si puedo pasar también. O dividir los dos. No, no, no. Es un volante. ¡Eh, eh! ¿Qué me has visto? ¿Aquí estás tú? Está disparando, en verdad. En serio, estoy pasando algo. ¿No te ves juntadando? Si. Bueno, a ver si puedo pasar y cuando eso... Si me mata o no me mata... No, no, no. Quédate ahí abajo. Quédate tú por ahí abajo. ¿Por qué? Porque así te disparan a ti. No sé, aquí no hay nadie. Están arriba, chicas. Nada, quemando a este. Fusil. Tengo un fusil. Vale, vale, vale. Vale, vale, chicas. Ya estás. Espérate, espérate, eh. Cuando eso... Está disparando. Ahí está, señor. Elimina la moscada. ¡Ah! ¡No! ¡Sube, yengeng! ¡Que se lo queda uno! ¡Si! ¿Por dónde paso? ¿Por dónde paso? ¿Estás? A ver si puedo por aquí. A ver si puedo por aquí. ¿Dónde estás? ¿Arriba, abajo? ¿No me deja? A ver, abajo. ¿No me deja subir, tío? ¿Por dónde coño subo? No hay ninguna salida para salir. No sé cuándo es que tengo que ir. Van a matar ahora. Ya, le quedan 11. Es que hay un final de tubos. Ya no puedo pasar más. Ya está, ya está. ¡Hostias! ¿Y por dónde sube? Que bien, que bien. Yo estoy dando vueltas como gilipollas. Aquí nadando, a ver. Nada de nada. Ya te puedo dar vida. No, que no sé... No sé dónde coño has pasado. A ver, voy a por aquí. Eh, me he ido para atrás otra vez, a ver. ¿Qué cae sube? ¿Estás ahí? A ver, date una vueltas. ¿Estás aquí? Nada, no tienes que ir para arriba. Ah, por aquí. Joder, he dado vueltas por aquí y no encuentro nada. Venga chingos, dejamos por aquí, ¿no? Aquí escondidos. ¿No? ¿Tú qué dices? Espera. Toma. 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 Venga, voy a cogerlo. Ahora. Bueno, como es verdad, el siglo de pede es muy duplaz. Por aquí. Por aquí. Yo antes de seguir lo dejaría, eh. No sé que sigamos otra vez y otra vez. Al final, ya ha terminado. Bueno, el episodio está muy bien. 40 y pico minutos de acción. Pues no se, por eso digo que sería mejor dejarlo y seguirlo en el próximo. Si, vamos a hacer eso yo. Así que vamos a quedarnos aquí escondiditos. Y... Bueno, vamos a dejar aquí el episodio. Así que si os ha gustado como siempre dale del Changue. Dale del Changue. Dale del Chungue. Dale del Chingo. Dale del Chingue. Dale del Changue. Dale del Changun. Dale del Changuines. Dale de los Changuetes. Dale de los Changgatos. Dale de los Changutos. Y dale like. Favoritos y encontros por donde se va. Comentar. Suscribiros si aún no lo estáis. Compartir los vídeos. Y chingar mucho. Y hasta... Adiós. Gracias. Gracias. Adiós. 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 Adiós.